Me dices que ya no te sirvo y que para ti ya no soy nada ¿Pa' qué echarle más leña al fuego si yo tengo fama de ser en amores a escondidas un buen amante? Ya no enciendas nuestra hoguera, ya deja de hablar a mis espaldas Que a ti ya se te olvidó, que fui yo quien te enseñó, paso a paso y lentamente a conocer el amor Tú misma lo comprobaste, que fui el único que pudo hacer sentir a tu cuerpo Eso que llamas amor, ahora quieres desecharme Cómo voltea la basura, mira a favor que tú me haces Porque yo no soy de una sola mujer Ya no enciendas nuestra hoguera, ya deja de hablar a mis espaldas Que a ti ya se te olvidó, que fui yo quien te enseñó, paso a paso y lentamente a conocer el amor Tú misma lo comprobaste, que fui el único que pudo hacer sentir a tu cuerpo Eso que llamas amor, eso que llamas amor Ahora quieres desecharme Cómo voltea la basura, mira a favor que tú me haces Porque yo no soy de una sola mujer Música 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 Gracias.